Muy buenos días mi gente bonita y hoy es el primer día de vlog en el que voy a estarles compartiendo todos mis desayunos saludables por una semana Así que en el día de hoy me preparé unos crepes súper súper ricos con frutas Así que ahora les voy a mostrar y les voy a dejar por aquí arriba el link para que vayan a ver mi receta Que está también acá en el canal de YouTube, no vayan todavía Van más tardecita y oye la receta y ven cómo se preparan estos deliciosos crepes Así que bueno, ahora les voy a mostrar el desayuno del día número 1, lunes ¡Buenos días mi gente bonita! ¿Cómo están? ¿Cómo van a ver? ¡Feliz martes! Y hoy es el segundo día de vlog donde les voy a estar mostrando todos mis desayunos saludables durante una semana Disculpen mis pasos porque bueno, estamos con un vlog de desayunos Ustedes no pueden pretender que yo me maquille a las 8 o 9 de la mañana, no se puede, no se puede Ya, estamos acá que es lo importante Ya yo me bañé, me arreglé y estoy lista para arrancar en un ratito a trabajar Hoy oficialmente sí arranca la semana para mí, hoy martes porque ayer fue feriado acá en Argentina Entonces no tuvimos trabajo, así que hoy sí arrancamos con todo Yo me voy a preparar el desayunito y a trabajar me voy ¿Qué les voy a mostrar hoy en mi desayuno? Hoy me voy a preparar, no es helado, es más bien como un smoothie de banana con arándanos Les voy a mostrar cómo me lo preparo, no va a quedar súper helado porque realmente con este frío que está haciendo acá en Buenos Aires No me provoca heladito, pero sí quiero mucha fruta Entonces me voy a preparar esto que es súper práctico, lo decoramos con unos toppings Y les voy a mostrar cómo hacerlo y cómo queda el resultado final Así que bueno, vamos a prepararlo Lo primero que vamos a hacer es agregar acá en la licuadora media banana Esto es extremadamente fácil chicos, así que cuando no sepan qué desayunar es agregar media bananita Ya no necesitamos el cuchillo Vamos a agregar una taza de arándanos Un chorrito de leche Chicos, va pasando justo en la ambulancia, me parece Así que probablemente se escuche en el video Vamos a agregar un poquito de leche y vamos a ponerle un poquito de stevia Porque ahora usted que es bien dulcito, ok? Pues esto es totalmente opcional Agregue solo media banana, pero es porque la otra mitad la voy a utilizar para decorar Ahora les voy a poner una musiquita, así no escuchan el escándalo de la licuadora Y ya estamos listos gente Esta es toda la preparación para hacer este desayuno Quedó súper rico Qué sabroso Eso queda divino Eso queda Súper, súper delicioso A mí me encanta desayunar esto Y aparte es pura fruta Muy, muy rico Me acomodan ahí bien Y ahora vamos a colocarle los toppings Y estamos listos Ponemos así Bueno, hay unas más Ya las puse muy separadas Vamos a hacerle doble lineecita Así Le pueden colocar también semillitas Yo les voy a agregar semillitas de amaranto Que me encantan Por acá Vamos a colocar por acá unos arándanos Vamos a agregarle también unas escamitas de coco así por arriba Y listo chicos Y acá tienen su desayuno Saludable, nutritivo, delicioso Y en menos de 5 minutos Hola amigos ¿Cómo están? Muy buenos días Y hoy es el tercer día de nuestro vlog Grabando por toda una semana los desayunos Ya hoy vamos a hacer el primer desayuno salado Porque los dos anteriores habían sido dulcitos Ya hicimos los crepes de avena Hicimos el smoothie de arándanos Y hoy vamos a estar preparando una tortillita Súper mega, hiper rápida De huevito con espinaca, tomate y queso Así que quédense para que lo vean Y ahora les voy a mostrar el paso a paso Súper práctico, súper rapidito Para esa gente a la que le gusta desayunar salado A mí a veces me gusta variar Hay veces que me hago una arepita Hay veces que me preparo esta tortilla Hay veces que me hago empanaditas al horno Entonces sí, puedo variar Ahora les voy a mostrar cómo van a preparar esta delicia Que queda demasiado, demasiado, demasiado sabrosa Bueno gente, ya estamos por acá con todo lo que necesitamos listo Por acá tenemos dos huevitos Tengo por acá el quesito ya picado Y por acá tengo la espinaca recién lavada Y tomaticos Así que ahora nos vamos al sartén Y les voy mostrando cómo lo preparo Bueno, lo primero que vamos a hacer Antes de todo es ponerle un poquito de aceite De oliva ahí en nuestra sartén Este es para que no se nos pegue la tortilla Vamos a repartirlo por todas las superficies Y no se nos pega en ninguna parte Bueno, como les dije antes Hay que tener los huevitos en un plástico para revolverlos Le agregué un poquito de sal y listo Esto ahora lo revolvemos así Y lo llevamos al sartén Listo gente, esto lo agregamos por acá Y lo esparcimos por todo el sartén Ahí está, ya ahí abarcamos todo el sartén Así que listo Vamos a dejar que se cocine por unos segundos Hasta que veamos que ya la mayoría está cocida Lo primero que le vamos a colocar son las espinacas Las hojitas de espinacas Voy a hacer las de este lado Si veis la vuelta después hacia allá Le vamos a poner bastantes hojitas de espinacas Como está, muy bien Listo Y ahora vamos a colocarle los tomatitos Es importante que corten todo con anterioridad Así no están viendo el huevo cortando Que esto, que lo otro Y no se les quema Colocamos eso Y ahora vamos a bajar la temperatura a lo más bajito Listo, ya yo bajé la temperatura Ahora voy a colocar el quesito Y lo tapamos Vamos a dejar el quesito así Vamos a ricota Yo estoy usando quesito venezolano llanero Que me encanta demasiado Busquen uno que sea bajo en grasa Con mucho cuidadito lo vamos a voltear Nos ayudamos aquí con la mano Sin quemar Lo volteamos Esto está quedando delicioso Qué rico Lo vamos a poner sobre este lado Para que se derrite el quesito Ya yo la voy a ir sacando Porque no quiero que se me dore demasiado Ahora se las muestro en el plástico Hola mi gente bonita ¿Cómo están? Bueno, ya estamos en el cuarto día Del vlog de los desayunos saludables Así que hoy voy a hacer una previta con ustedes Para desayunar Me voy a hacer unas panquequitas de avena No, de avena no De banana con huevo Solo dos ingredientes Así que bueno, vamos a ver qué tal quedan Las veis por internet Al parecer son súper fáciles Súper deliciosas Y prácticas Porque solamente llevan dos ingredientes Igual yo le voy a poner un poquito de canela Y un poco de vainilla Pero los dos ingredientes principales Serían la banana y el huevo Así que bueno, vamos a prepararlas juntos Y bueno mi gente Ya aquí tenemos todo Una bananita Madura Un huevito Y un bowl Para ir agregando todo Lo primero que vamos a hacer Es agregar el huevo Esto Vamos a agregar ahora La banana Y según la receta Lo que tenemos que hacer Es Juntar esto Hacer tipo Un puré de la banana Y mezclarla con el huevo Así que vamos a ver Cómo nos queda Esta mezcla Bueno esto ahora Lo vamos a Poner así Un pedacitos más pequeños Para que se nos haga más fácil Y listo Y aquí tenemos Esto como que si va a funcionar Porque si se integró bastante bien la mezcla Ahora vamos a agregarle un poquito de vainilla Para darle saborcito a algo Y un poquito de canela Que me encanta Ustedes saben que yo le he hecho canela a todo Así que Vamos a ver Lo integramos muy muy bien Y esto ahora me lo voy a llevar al sartén Y les muestro por allá Bueno y ahora si ha llegado el momento de la verdad Le vamos a poner un poquito de aceite Acá en el sartén Para que no se nos peguen las panquequitas Y hacemos la prueba Para ver que tal nos queda esto Las voy a hacer así Super mini No es cereal pancakes Porque Esas son más pequeñitas todavía Las van a hacer medianas Pero mientras más chiquitas las hagan Es mucho más fácil después para voltearlas Chicos yo creo que esto está funcionando Esto está funcionando Tiene que dejarlas que se hagan bien Porque si no se rompen Así que vamos a esperar con calma Que se hagan bien ¡Suscríbete! 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 Muy buenos días mi gente bonita Ya estamos por aquí activos Para preparar el quinto desayuno De la semana Ya estamos en el día 5 Los días van volando Y hoy amaneció siendo un frío Frío, frío, frío Horrible aquí en Buenos Aires Así que estamos todos Con el suetercito más abrigado Así que hoy les voy a mostrar Como preparar otro desayuno salado Vamos a estar haciendo Una pizza de avena Para desayuno Que queda divina, deliciosa La pueden usar para desayuno Para cena también Así que es súper práctica Ahora les voy a mostrar El paso a paso Y para esta preparación Vamos a necesitar Un platico Avenita Que tenemos por acá Y agua También vamos a agregarle Un poquito de sal Para darle más sabor Y lo que vamos a agregar acá Es aproximadamente Media tacita de avena Y así Y le vamos a poner Agüita Hasta que quede cubierta Esto lo vamos a dejar Remojando por unos 10 o 15 minutos Y volvemos en un ratico Listo gente Esto lo dejé por más tiempo Lo dejé como por Una hora sería Mientras estaba haciendo Otras cosas Así que Ahora nos vamos al sartén Y vamos a armar Nuestra píxica Bueno Y lo que vamos a hacer ahora Es agregar el aceite Y esto lo esparcimos Por toda la superficie Para que no se nos pegue Así Quiere súper bien Para que no se pegue Nuestra píxica Y ya Una vez que lo tenemos Así Vamos a agregar La pizza Y acá tenemos Nuestra mezcla Yo le coloque Un poquito de sal Y especias Esto lo vamos a Mezclar muy bien Y lo vamos a colocar En el sartén Todo Colocamos toda la mezcla Y lo vamos a esparcir Rapidito Listo Esto lo vamos a aplanar Muy bien Y lo vamos a estar haciendo Todo Por toda la superficie Bien Bien Sánico Bien solo que nos fuego bajito para que no se les queme y lo siguen aplanando voy a tratar de esparcir un poquito hacia el lado y esto hay que esperar que se seque y le vamos a dar vuelta, voy a buscar otra paletita para que se vea más fácil así es, para sembrar por todo el sartén así, para que les quede bien planita así es que acá ya se está despegando, esto lo volteamos cuando esté bien bien seco y empezamos a colocarle al quesito y le voy a poner unos pimentones también, ya van a ver bueno, ya ha llegado el momento de la verdad, esto lo vamos a voltear con mucho cuidadito vamos a ayudar así, así no se nos rompe y listo, ya está listo un lado de nuestra pizza ahora vamos a dejar que se cocine muy bien del otro lado y vamos a empezar a agregarle los toppings pueden hacer una salsita de tomate también y agregársela, a mí no me provoca mucho ahora así que le voy a poner solamente quesito y pimentones le voy a colocar también un poco de queso crema así repartido un poquito nada más esto debía hacerlo antes de colocar el queso pero se me olvidó así que bueno, no pasa nada le ponemos así por arribita y esto va a quedar delicioso mientras esto se dé rico le vamos a colocar los pimentones también cuando veamos que el quesito ya se está derritiendo podemos sacarlo muy buenos días mi gente bonita como están bueno buenos días, buenas tardes más o menos porque ya es la una de la tarde hoy es el sexto día de mi desayuno, del vlog de mis desayunos y como hoy es sábado nos paramos un poquito más tarde así que ya les voy a mostrar lo que voy a preparar hoy me provocó hacerme una arepita súper rica con huevito y queso así que les voy a mostrar el paso a paso a continuación bueno y lo que vamos a hacer para hacer nuestra arepita para los que no sepan cómo prepararla yo agrego un cuarto de taza de harina le voy a poner unas hojuelitas de avena para que quede más sabrosa de agua le vamos a poner un cuartico también así le ponemos un poquito de sal esto lo vamos a mezclar muy bien hasta formar la arepita si ven que está muy dura la masa humedezcanse las manos para poder amasarla y arman una bolita y después le vamos a dar forma de arepa cómo hacer esto se los explico en el video de arepitas de espinaca que está también acá en mi canal les voy a dejar el link por aquí arriba y así forman su arepita listo para irse a la plancha bueno una vez que tengan el sartén bien caliente colocan su arepita y la van a dejar cocinar por unos 10 minutitos vayan viendo que no se les vaya a quemar se tiene que cocinar a vuelta y vuelta y si se infla queda súper más sabrosa así que pueden colocarle una tapita al sartén así se infla y queda súper crujiente también bueno esta arepita está casi lista ahora la voy a dejar por el otro lado un buen rato para que se termine de cocinar y listo ahora les voy a mostrar con qué la voy a acompañar colocamos un poquitico de aceite para que no se nos pegue y listo ahí le damos el huevito y agregamos todo lo que nos queda acá en el plato lo vamos arqueando así para que no se nos pegue y ya casi tenemos nuestro desayuno ya así estaría bien yo no lo cocino mucho más porque no me gusta que quede súper seco apagamos acá y ahora les muestro el desayuno en el platico muy buenos días muy buenos días mi gente bonita como están? como amanecen? ya hoy es domingo es el último día de la semana donde voy a estarles mostrando mis desayunos saludables así que bueno ya estamos en el día 7 me voy a hacer algo rapidito porque voy saliendo así rápido para misa así que voy a tostar dos pancitos de masa madre con un poquito de huevo, quesito me voy a hacer uno dulce y uno salado así que bueno ahora les voy a mostrar como queda esta delicia bueno mi gente y aquí ya tengo mis tostaditas de masa madre deliciosas ahora les voy a agregar un poquito de queso crema a una de ellas que va a ser la salada agregamos ahí queso crema deliciosa que ustedes prefieran y le vamos a poner huevito ahora voy a preparar un huevito se lo agregamos por acá arriba y nos queda nuestra tostadita salada y a nuestra tostadita dulce le vamos a poner un poquito de mermelada la mermelada la pueden hacer casera si quieren después les muestro como hacer mermelada de fresa en casita es lo más fácil del universo le untan así la mermelada y le vamos a poner unos arándanos le vamos a colocar unos arándanos por acá arriba por último le vamos a poner un poquito de peanut butter así para darle más nutrientes deliciosos le vamos a agregar un poco por acá y listo el desayuno rápidamente esta de acá quedó de peanut butter and jelly deliciosa y la de acá nos quedó con queso crema y huevito divino bueno mi gente bonita y muchísimas gracias por haber llegado hasta acá por haber visto mis 7 días de recetas saludables déjame en los comentarios si llegas a hacer alguna de estas recetas y cuál fue la opción que más te gustó si te gustan más las opciones saladas o dulces ustedes cuéntenme qué es lo que más les gusta si quieren ver más videitos así de blogs de lo que como en un día o de todos mis almuerzos saludables en una semana o cenitas o meriendas bueno cuéntenme en los comentarios todo lo que ustedes quieran que yo les vaya mostrando por aquí así que bueno si les gustó no olviden de darle like suscríbanse es importante que se suscriban es más vayan vayan suscríbanse aquí viene un pedacito en el que van a tener chance de ir y suscribirse así que vayan suscríbanse y bueno nos vemos en la próxima bye bye bye